Estamos acá en De Mañana, inmediatamente en este momento vamos a la calle con nuestro corresponsal Arismendi La Antigua. Tiene un interesante sondeo, ver qué opinan los ciudadanos sobre el nuevo horario del toque de queda. Buenos días Arismendi, adelante. Gracias, así mismo es. A partir de hoy se establece un nuevo horario para el inicio del toque de queda, medida interpuesta por el Poder Ejecutivo para controlar la pandemia del COVID-19 en el territorio nacional. De acuerdo a la información ofrecida el pasado martes durante una rueda de prensa por el Ministro de Salud Pública, el nuevo horario de toque de queda será de lunes a viernes a partir de las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana y los sábados y domingo comenzará desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana. En estos momentos en que se puede observar cómo las personas han decidido rehacer su vida de una manera normal, sin temor a contagiarse del virus que a nivel mundial ha cobrado la vida de más de un millón de personas, decidimos abordar a la gente para saber qué piensan del nuevo horario del toque de queda. Buenísimo, buenísimo. Excelente, por lo menos de lunes a viernes estuvo muy bien así porque el empleado tiene derecho a llegar temprano a la casa, tú sabes, tiene todo su tiempo, tú sabes, los domingos están muy bien así, tú sabes. Era mejor como estaba, porque imagínate ya a las 9 de la noche, los que andan en medio nada más les conviene. Me parece por un lado bien, por otro lado no está muy bien. ¿Por qué? Porque somos demasiados, entonces tú me entiendes. Eso es lo que tienen que quitarlo ya, porque sí, eso es lo que está perjudicando al pueblo, a los ciudadanos y a todo el mundo, que abran todo ya. Está muy bien. ¿Por qué? Porque así lo que hay para el pueblo, a la nueva. Esa es una situación que está en la conciencia de cada ciudadano. Las autoridades quieren abrir para que se dinamice la economía, es importante, pero está en la conciencia de cada ciudadano, la decisión que cada ciudadano como quiera lleva a su vida. Me parece bastante bien, hasta las 12 que lo pongan. Excelente. No, no, no parece, no. No se puede, porque es mejor que el gobierno pudiera ser, por lo menos, ser aire para ir por un mes, por lo menos, para ver si esta pandemia se termina de pasar. Está bueno, está bueno. Lo que tienen que ponerlo es 24 horas ya, que ya esto está bueno. Me parece bien, pero mientras que la población no tome cárcel en el asunto, no estamos en nada, porque mira, ayer estaba lleno de la calle. Bien, bien, bien. Está bien eso que le queda. Sí, porque así le da tiempo a uno llegar tranquilo a su casa, salir a comprar cualquier cosa que no necesiten y todo. Eso está bien, está bien. Así le dan más chance a la gente. Yo no sé si deligencia. Muy bien, porque van a tener más oportunidades. Lo que dicen que le cogieron las tardes, accidentes, porque andan muy rápido. Ya no pueden andar rápido. Y van a tener tiempo para hacer todo. Si lo cogieron de ahí en adelante, se jodieron. Más tiempo para poderse cambiar de un estado al otro. Bueno, eso debe ser bien consensado, porque debe haber un equilibrio entre lo que las autoridades tienen en la mano como prueba. Yo quisiera que se reactive el comercio, pero ellos son los que, en la decisión de ellos está ellos. Si el índice está muy alto, yo no estoy de acuerdo con eso, porque esto se va a dar más mortandad y más gastos para el país. Y lo que no hay es dinero. La calle está muerta. Bueno, ahora mismo yo pienso que no pueden dejar de como estaba, porque es que la gente ahora mismo no se está llevando de nada. La gente no está mandando todo alrededor. Está mucho mejor ahora. Está más cómodo. ¿Cómo se puede? Bueno, se puede llegar más que salir más temprano los trabajos, o sea, más tarde los trabajos. Bueno, yo lo veo bien, sí. Ah, para ayudar al comercio. Eche adelante. Un poco estresante, porque en realidad las personas no respetan mayormente el toque de queda en realidad. Y ahora, como lo van a alegrar más, mucho más desorden para las personas. Las personas no tienen control, ni tienen, hay muchas personas que andan sin macarillo y no les prestan atención a que pueden infectar, pueden estar enfermos y pueden infectar a otras personas. Bien, lograron ustedes escuchar las diversas posiciones sobre esta nueva medida. La restricción de circulación estaba establecida de lunes a viernes de 7 de la noche a 7 de la mañana. Y los fines de semana de 5 de la tarde a 5 de la mañana en las provincias de mayor circulación del virus. Se espera que esta tarde el presidente Luis Abinader emita el decreto donde se establece el nuevo horario del toque de queda. En cámara, Willy Hernández, retorno con ustedes al estudio. Muchísimas gracias, Arismendi Lantigua.